¿Qué significa para ti este resultado? Bueno, esto creo que es un sueño, la verdad que estar acá, compartir todo esto, esta alegría con toda esta gente, ser parte integrante de la selección, creo que es una alegría inmensa y va para toda mi familia, para toda la gente de Banca, hay que siempre pedir a mí. Muchas gracias. 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 Gracias.